Bienvenidos a este tercer video tutorial en el cual vamos a trabajar con efecto alfa en flash Bien, para esto necesitamos primero importar a la biblioteca una imagen Yo descargué una imagen aquí a mi escritorio Y vamos a ir acá a archivo, importar biblioteca En este caso a escritorio, tengo aquí esta imagen Y aquí está Y lo voy a arrastrar hacia el escenario Listo, aquí está Vamos a ver Lo voy a, con esta herramienta que es transformar libre Y lo voy a reducir un poco Listo Bueno, ahora voy a convertir esta imagen a gráfico presionando F8 F8, convertir en símbolo, gráfico Y aquí le voy a colocar, bueno, vamos a colocarle cualquier nombre En este caso le voy a poner imagen 1 Listo Y aceptar Bien, acá está imagen 1 y acá pasa Bien Ahora, luego con la flecha negra En este caso con la flecha negra Me voy aquí al fotograma número 1 Fotograma número 1 y le doy clic derecho Interpolación de movimiento Luego me voy al fotograma 40 y le voy a insertar un fotograma clave A ver 40, aquí está Presionando F6 Y me voy también a 80 Otro fotograma clave F6 Vuelvo a 40 Luego en 40 voy a aumentar el tamaño Selecciono la imagen Aquí me voy a esta opción Herramienta transformación libre Luego la aumento un poco el tamaño De una de las esquinas Presionando Shift Estiro Listo Me voy a 80 en este caso Y repito el mismo paso Aquí Me voy acá a esta opción Transformación libre Y aquí me voy A ver Estoy en 40 Y en 80 Bueno, automáticamente A ver Ya está Automáticamente volvió a su posición inicial En este caso la idea era reducirlo un poco ¿De acuerdo? Bien Eh ¿Qué más? Me voy al fotograma 20 30, 60 y 70 Y vamos a insertar el fotograma clave Entonces acá en 20 F6 30 F6 60 F6 Y 70 F6 Perfecto Bien Ahora me voy al fotograma 20 ¿De acuerdo? 20 Y me voy Selecciono en este caso En el fotograma 20 Aquí Clic afuera Por si acaso Para deseleccionar esto Clic afuera Fotograma 20 Flecha negra Ya Flecha negra Fotograma 20 Un clic sobre la imagen Listo Y aquí en propiedades Me voy a Color Alpha Y le voy a dar aquí 80% En 30 Le voy a dar Igual Selecciono fotograma 30 Clic sobre la imagen Propiedades Color Alpha Voy a dar aquí 70% En 60 30 En 70 25 Y en 80 10 70 25% Un poquito más abajo Porcentaje Y en 80 Clico aquí Propiedades Color Alfa 10% Perfecto Vamos a ver Que es lo que salió Control Enter Aumenta Disminuye Aumenta Y Disminuye Perfecto Listo Ya está Entonces Conforme va aumentando También va bajando El nivel de opacidad Listo Ahora me voy al fotograma Número 1 Vamos a hacer que esta imagen Gire De acuerdo Fotograma 1 Me voy aquí En propiedades Me voy donde dice Animar Bueno Y esto ya está en movimiento Entonces voy a girar Antihorario Y aquí Al costado de Antihorario Coloco Número 2 Enter Vamos a ver Que es lo que sucede Control Enter O F12 Como sea Ajá Se da dos vueltas En la imagen Aumenta Y disminuye De acuerdo Aumenta Da vuelta dos veces Gira dos veces Aumenta Y disminuye Y a la vez Va Se aplica el efecto De Alpha Bien Eso es todo En este Corto y breve Video tutorial En la cual Hemos aprendido A utilizar el efecto Alpha en Flash Y A girar una imagen Bien Nos vemos en el siguiente Video tutorial En la cual vamos a desarrollar Otros tipos de efectos Que nos van a permitir Seguir Aprendiendo a utilizar Este Programa muy Interesante Para las animaciones Para la web Gracias por su tiempo Y Muchas bendiciones A la distancia Hasta pronto